Será una poca parte de la población, y están los músicos que trabajan de freelance, que tienen bolos, o ¿cómo le dicen? Curros, o acá es huesos, tigres, que pues bueno, ya no van a tener, entonces, y también el músico estudiante que pues tampoco va a saber si va a tener examen o cómo lo va a hacer. ¿Cuál sería el consejo puntual o sus observaciones sobre este tema? Empezamos contigo, doctor. Pues mira, algo que se les dice con otras palabras y se les dice con otras maneras más suaves, pero que esto puede ser un ejemplo del choque contra la realidad. Siempre les decimos que tienen que tener un plan B, C, D y D, y que aquí se dan cuenta de que, cuidado, que esto que ahora les ve es lo que ocurriría si no tuviéramos esta cancelación. Es decir, muchos de ellos van a tener muy difícil, igual conseguir sus objetivos y sus metas, y estarían que ahora se planteen no solo renunciar, o sea, perdón, no renunciar a las metas, sino que puede que estas metas no se den. Y esto nos puede servir, creo, como una especie de vacuna, la metáfora también psicológica, de saber que tienen que tener otros planes por si aquellos que tenían presentes no se dan. Por lo tanto, a ellos hay que decirles que esto va a ser un aplazamiento, que el tema cultural va a volver, que son 4, 5, 6 meses, o que sean más, que van a estar ahí. Pero ahora se van a dar cuenta para reflexionar también en ese plan B y C, que ese plan B y C puede ser tan maravilloso y fenomenal como plan A que igual tenían, y esta realidad les va a chocar y a que se adapten a esa nueva realidad, que ya digo, que todo eso les da parte de la estima, ¿no? Gracias, doctor. Muy puntual siempre usted con sus participaciones. Maestro Mauricio Weintraub. Sí, en la misma línea que Guillermo, ¿no? Porque digo, me parece que, bueno, estamos hablando de música, podemos hablar de cualquier otra cosa. Este parate del mundo nos cambia todo lo que uno tiene previsto, ¿no? Uno prevé la vida, la vida profesional ya prevé más o menos con cierto andamiaje que se viene dando desde hace un montón de tiempo. Y esto cambia las reglas, ¿no? Y yo coincido mucho con Guillermo en el sentido de que el cambio de reglas puede también ser una posibilidad para ver otras opciones que quizás no tenía prevista o no tenía pensada. Yo tengo mucha gente que conozco que de repente, se puso a dar clases de instrumentos online, que de repente se puso a dar conciertos o pequeños recitales online, se juntó, bueno, vos lo has hecho también, Eduardo, pero conozco también mucha gente que se juntó a través de la videoconferencia con otro y ha hecho conciertos conjuntos online. Digo, me parece que ahí es una posibilidad para el desarrollo de la inventiva y cuando termine esta situación y termine la pandemia, de todo esto también se pueden hacer actividades, también se puede hacer un trabajo, un trabajo rentado, o sea, todo eso después puede ser generador de otras posibilidades. A mí me parece un movimiento súper enriquecedor en ese sentido. Gracias, Mauricio. Fermín. Pues bueno, sí, lo mismo, en la misma línea, ¿no? La gran lección de todo esto para un músico y para cualquier persona es la capacidad de aceptación. Aquello de que la clave siempre es la adaptabilidad. La adaptabilidad es la flexibilidad y la adaptabilidad es la clave para cualquier cosa. Y ahora ha venido impuesta. Entonces, cuando ya viene impuesta a lo mejor es aceptar, ¿eh? Aceptar aquello y, bueno, ver qué oportunidades hay dentro de la realidad que es esta y no es otra. Es la que tenemos y a partir de ahí a trabajar con ella. Todo lo que no sea aceptarla, pues va a traer mucho sufrimiento, mucho dolor de cabeza. Entonces, en la misma línea, ¿no? Siempre hay que tener un plan A, pero si no sale, hay un abecedario entero de planes o hay que tenerlo. Es muy recomendable. Gracias, Fermín. Pues yo les cuento, por ejemplo, mi papá, ustedes lo conocen, son contador, mis hermanos son contadores, son gente que siempre está pensando en cómo hacer negocio. Y, pues, ellos me insistían mucho en que, bueno, no solamente me dedicara a la música, que pusiera una tienda de instrumentos, que me dedicara a hacer otra cosa porque, pues, la música no iba a estar siempre, ¿no? En una parte de mí decía, bueno, no, eso, ¿cuándo va a pasar? Jamás va a pasar eso, ¿no? La música siempre va a estar, pero ahora está el escenario en el que, bueno, al menos yo agradezco que mis papás y mis hermanos hayan sido tan insistentes en eso, porque muchos de nosotros músicos sí pensamos que solamente de la música podemos vivir, no podemos hacer otra cosa y solamente, ¿qué es lo peor? Solamente podemos tocar música clásica. Entonces, creo que ahora todo esto le está dando, como aquí decimos en México, le está dando en la madre, a la cuadratura tan cerrada de lo que son los conservatorios, de lo que se debe estudiar, de en cuánto tiempo, de creo que nos faltaba mucha flexibilidad al medio musical, que esto nos lo va a traer y sin duda creo que es una gran oportunidad, como dice Mauricio. Bueno, ok, para cerrar el tema de lo que es músicos, ¿cuál sería su predicción sobre cómo va a acabar el músico después de esta cuarentena y qué medidas puede tomar como para superarla? Empezamos contigo, doctor. Pues yo soy muy positivo con este tema y yo creo que de aquí saldremos bien, habrá algunas cosas que saldrán bastante tocadas a nivel económico, no sé, aquí la Unión Europea, cosas internacionales como las fronteras y tal, pero a otros niveles saldrán bastante sólidos y fortalecidos. Por ejemplo, aquí en España nos estamos dando cuenta, ahí no sé si llegará porque vais con retraso y ya habéis tomado medidas mejor, pero aquí hay algo de un argumento que está saliendo ahora que es alucinante y es que ahora están salvando, digamos, esta situación muchas de las profesiones que han sido denostradas. La propia sanidad ha sido muy denostrada en este país, pasándolo a privado, con un montón de pacientes que no pueden, con reivindicaciones durante años, pero no, no, cuidado. Las limpiadoras y los limpiadores de este país están siendo ahora muy reconocidos, la gente que tiene una tienda ahí al lado de ultramarinos, la gente que está limpiando, los basureros que quitan la basura, esas partes de la sociedad, profesiones que han sido casi denostadas y apartadas, resulta que son esenciales para nuestra convivencia. Yo creo que esto nos va a plantear muchos esquemas que les van a dar la vuelta directamente. Y entre ellas, fijaros, también el tema de la música. Aquí, bueno, me imagino que ahí también hay muchísimas ideas de los músicos que salen, salen al balcón, han salido muchos grupos de pop, de rock, también clásicos, haciendo nuevas... Yo creo, de hecho, se está diciendo ya, fijaros que aquí esas asignaturas como la pintura, las artes y la música, que son aquí, se llaman marillas, que no tienen importancia en la educación, ahora estamos viendo que son fundamentales, que nos unen, que la gente está cantando aquí, están cantando pasodobles y toda la gente se está emocionando y hay una visión. Yo creo que la música y el músico va a ser reforzado de esto, porque luego de esto la gente se va a cortar, se va a acordar de todas aquellas cosas que nos han unido entre las personas y que están ahí. Y yo creo que a nivel musical también va a ser una de las que va a ser reforzada en esto. Perfecto, gracias, doctor. Mauricio. En el mismo sentido, yo creo que, bueno, más tarde o más temprano, las estructuras que ya están establecidas volverán, volverán las orquestas, volverán los conservatorios, volverán... Eso, de alguna manera u otra, se volverá a establecerse. Y habrá, además, todas estas, yo diría, todos estos retoños, estos brotes que están apareciendo ahora de actividades diferentes, digamos, se sumarán a la paleta de actividades posibles para un músico, digamos. Me parece que es en el mismo sentido. Y comparto también lo de Guillermo, de las actividades que en general no son reconocidas, como la gente que limpia las calles, ¿no? Bueno, los médicos son más reconocidos a nivel social, pero esto que está pasando ahora de todas las noches, aplaudirlos, ¿no? Digamos, todas estas cosas que en general no tomamos conciencia. Y en la Argentina, agrego un dato que puede parecer hasta extraño en otros lados, pero acá la policía no es reconocida en general. No es reconocida porque, bueno, hay toda una corrupción policial histórica en la Argentina. Esto ha venido cambiando en los últimos años y la verdad que ahora la sensación que uno tiene con el policía es muy diferente. Cosa que habla también de la evolución de una sociedad, porque finalmente la persona que está ahí, en la calle, con un uniforme de policía, me está cuidando a mí y está cuidando a mi conciudadano. Entonces, me parece que, digamos, de todas estas crisis, la verdad que hay también un costado de crecimiento que podemos aprovechar y, bueno, esperemos que lo podamos hacer. Gracias, Mauricio. Fermín. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que meterse un poco en la cabeza, desde el mundo de la música y desde cualquiera, que no creo que esto se termine y lo cojamos donde lo dejamos. Hay que entender que seguramente esto va a ser muy paulatino. Si cogemos el ejemplo de China, es que se está recuperando, que ya está todo funcionando, pero ha sido poco a poco. Entonces, habrá que ir haciéndose la idea de que esto va a ser poco a poco. Y en el mundo de la música, igual. Por lo tanto, mejor ir haciéndose a la idea de que es bastante extraño.